Pensamos que con la elección que eligió el presidente Alconcín se recuperaba la plena vigencia de la democracia y de las instituciones de la República. ¿Acaso en la justicia alguien se preocupó cómo puede ser que tenga Estado público una tortura así y que nadie haga nada? Y debo hablar en primera persona del plural. Hicimos demasiado silencio, no estuvimos a la altura del crimen que se había cometido con eso. Hubo demasiado silencio, hubo demasiada complicidad y el pueblo sigue vigente. Eso es lo que nos debe avergozar en este momento. Afortunadamente hizo el destino, hizo la Providencia que llevara un mensaje a un lugar cierto y que la Intendencia de San Luis está reparando a la medida de sus posibilidades aquellos de los que no tienen ninguna responsabilidad. Pero nos queda a nosotros el imperioso mandato de decir así como hubo memoria, verdad y justicia para los crímenes de lesa humanidad de la dictadura necesitamos memoria, verdad y justicia para el martillo que sufrió Nelson en un gobierno con plena vigencia de las instituciones republicanas y elegido democráticamente. Aplausos El ministro de San Luis está en un minuto feo que no tenemos república y que la democracia no nos está sirviendo al menos para garantizarles a uno de nuestros hermanos los derechos que le fueron violados. Entonces nos queda, entonces insisto, el mandato de memoria, verdad y justicia para el caso de Nelson Márquez. Pero Mario Otero la pasó muy mal, sobre todo por las amenazas del comisario Verón. Nelson en aquella época fue sostenido durante mucho tiempo por Enrique Muñoz y en alguna oportunidad Enrique Muñoz efectuó declaraciones en reiteradas oportunidades en el programa de Otero y Otero luego recibía amenazas incluso una vez le tiraron un auto encima. Dos comisarios en un auto, en un Fiat 1, gris, sin patente, estuvieron a punto de chocarlo cuando entraba a su casa, o sea, realmente la pasó muy mal. Eso es lo que, por esa razón Otero aquí tenía que venir, incluso él tenía mucha más información. Sí, es muy importante remarcar la falla que estuvo el Estado en sus tres poderes, el Estado Ejecutivo presionando al Poder Judicial. El Poder Judicial saltando todos los códigos procesales, la Constitución Nacional, no brindó las garantías suficientes a Nelson. Y ahora que está muy de moda condenar mediáticamente y encarcelar sin pruebas, esta es una prueba de vida de que hay que respetar las garantías. Acá lo tenemos, esto es. Entonces, él no tenía que probar su inocencia. El Estado tenía que probar su culpabilidad. Eso es importante remarcarlo. Es muy importante. Yo soy hermana de Nelson, me llamo Violeta, y agradecerle, en especial al Intendente Ponce, por haberse acordado de ayudar a Nelson. Ya que con todas sus necesidades, más allá después de pasar un trayecto tan amargo en compañía de todos nosotros, y de mamá que es más fuerte que un choble, igual que Nelson, la justicia, se olvida de las personas inocentes, y que esto no vuelvo a ocurrir en ninguna otra familia. Más allá de que a veces los funcionarios o los que tienen los poderes nos hacen parar a personas que somos indefensas, como Nelson. Y, bueno, que no se olviden de los que han pagado por algo que no hicieron, ¿no? Muchas gracias. Y lo dijo muy bien, el director del Observatorio de Hechos Humanos, esto no hay reparación posible, es estar con vos, y me quedo con también las palabras del Tochi, de que todos nosotros nos demos cuenta que lo que le pasó a Nelson también le puede pasar a cada uno de ustedes. Así que nunca más, en caso de Nelson, Madaf. Y invito a que lean los fundamentos de este decreto, porque en este decreto está plasmada toda la injusticia que él sufrió y en la justicia que él sufrió está también la injusticia de todos los demás que no tuvieron acceso a la justicia y que configura, como muy bien lo dijo Facundo, un delito de lesa humanidad, imprescriptible. Y los asesinos no han pagado las consecuencias. Nunca más un caso Nelson Madaf. Muchas gracias. Justicia, justicia, justicia. Justicia, justicia.